De una sustracción de menores que se hizo de manera enga... No, fue de manera engañosa, pero no para que se quedaran al menor, pero no para que se quedaran con el menor. Fue de una manera... Ya no, o sea, no fue para que se quedaran con el menor y fue de una manera engañosa en la que ustedes le arrebataron a una madre a su hijo. Y por eso estoy pidiendo hablar con el padre, que es el interesado, y ella es la madre. Yo no tengo miedo a que usted me grave, no tengo miedo. Y la autorización de entrar me la dio la señora, lo cual también lo tengo documentado y ella fue la que abrió el portón. ¿Verdad que sí? Exactamente, me dijo, pásele. Pero yo nada más vengo a querer... Nadie se está aprovechando de nadie. Le falté en algún momento al respeto, le pedí hablar con alguien y lo que la señora dijo, pásele, déjeme, voy y veo. Yo quiero hablar con el padre del menor, porque usted no tiene injerencia. ¿Usted no tiene...? ¿Es el papá del menor? ¿Es el papá del menor? No, no estoy... Se llama allanamiento y no estoy allanando nada. Se llama allanamiento y yo no estoy allanando nada porque la señora me dejó pasar. La señorita quiere ver a su hijo y quiere que le entreguen a su hijo porque de manera engañosa ustedes se lo quitaron y no se lo han entregado. De manera engañosa ustedes le arrebataron a un menor de dos años. Sí, pero yo me lo quiero llevar a mi casa y no quiere. El niño está bien grave. No seas mentiroso, no seas mentiroso. Claro que eres un mentiroso. Tengo una receta de corte. ¿Por qué no le entregas a su hijo? ¿Por qué no le entregas a su hijo? Es su madre, tiene todo su derecho, pero llevarse a su hijo también no a que se lo quiten. ¿Por qué no dejas que la señora hable y vea la manera en la que ustedes le están negando a su madre? Ver a su hijo y tener a su hijo. Quiere a su hijo. Quiere llevarse a su casa. Ustedes se lo quitaron de manera ilegal al menor. Claro que se lo quitaron. Autorizó que lo vieran porque es su padre y tiene derecho a pagar. A pagar. No, no estoy levantando. Háblele a quien le guste, pero le están quitando a un menor. Y claro que sí, que le regresen a su hijo. Que le regresen a su hijo y con el que queremos hablar es con el padre del menor. Es con el padre del menor. ¿Perdón? Ella le dio el permiso. El permiso, pero regrésenle a su hijo. Está enfermo. Regrésenle a su hijo. Regrésenle a su hijo a la menor. Se está negando. No sé lo que, no tengo por qué darle ninguna identificación. Sale de mi propiedad y de mi domicilio, por favor. Claro que sí. Claro que sí. Inmediatamente, señora. Por favor, salga de mi domicilio. Licenciada, aunque le duela. Yo soy ingeniero. No me importa. No le pregunté. No le pregunté. Yo le estoy aclarando lo que yo soy. Salga señora de mi domicilio, por favor. Estas personas aquí están. Le quitaron y le arrebataron a su hijo de manera ilegal. A esta señora, su bebé de dos años, ocho meses. El cual se está negando a entregárselo, inventando ahora cosas. El papá del menor está involucrado en un choque donde murió la pareja de él. No sabemos en qué estado vendría para que haya sucedido eso. Pero están negándole que le entreguen a su hijo. ¿Dónde está el DIF en estos momentos? Sí, lo único que queremos es que esto sea la mejor cosa para ti, para mi hermano y para José Principal. El lunes voy por el niño. Siempre está por el mayor del niño. No te lo vas a llevar. Porque tiene restricciones médicas. Tú sabes todo. Me lo puedo llevar a mi casa. En mi casa yo puedo atenderlo. Para empezar, el papá del niño ni siquiera trabaja. Claro que no trabaja. Claro que no trabaja. Está supuestamente incapacitado. Esa es la versión que ha le estado dando a raíz del accidente donde salió muerta una persona. Desde noviembre él no trabaja. ¿O de qué mes me dijiste? ¿Desde qué mes me dijiste que no trabajaba? Desde septiembre él no trabaja. Pues entonces se ha basado a mentiras porque él le dijo que no trabajaba. Ella lo único que quiere es que le regresen a su hijo que se lo quitaron con engaños. Se lo quitaron con engaños. Claro que sí. Se supone que nada más lo iban a... Es que no se trata de que lo vea. Es su madre. Pero tiene que vivir con el niño. El derecho constitucional de la salud va primordial ante el derecho de ella ver al niño. Sí, pero es su madre y puede cuidarlo y darle la salud. Y usted lo sabe. Sí, pero ella es su madre y el padre no tiene la custodia del menor, discúlpame. Pero ese no es un motivo para que se lo arrebaten de esa manera a su madre. ¿Por qué no se lo regresan? ¿Por qué no se lo regresan? ¿Por qué no se lo...? Pero es su madre. Una cosa es que esté atendiéndose médicamente y otra cosa es que se lo arrebaten. ¿Por qué le quitaron al menor? ¿Por qué le quitaron al menor? Nadie se lo quitó. ¿Se lo van a regresar? 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 ¿Las personas pertinentes para que lleguen en un acuerdo de convivencia para beneficiarla? ¿Pero por qué ella va a tener un acuerdo de convivencia si es la madre y tiene los derechos y siempre ha cuidado de él? Para empezar, el niño ni siquiera lo había querido reconocer el padre y arbitrariamente, después de un año de nacido, no. Después de un año de nacido, ustedes le hicieron una prueba de paternidad después de un año. Y ella corrió con todos los gastos de embarazo y de todo y se lo hicieron sin permiso y sin una orden legal para hacer una... ¿Dónde está la orden legal para ustedes haberles hecho una prueba de paternidad? ¿No lo tienen el consentimiento de ella? No lo tuvimos. Y ahora, después de un embarazo y un año, que ella se hizo cargo de todos los gastos de su hijo, ¿hasta ahora vienen y se lo roban? ¿Van a hablar con los licenciados? ¿Hasta ahora vienen y se lo roban? No, claro que sí. Lo sacaron con un permiso de estar un fin de semana y se lo iban a regresar. Claro que no. ¿Ustedes le iban a regresar? ¿Se le regaló el niño a ella? Eso no es un regalo. ¿Entonces? Pues lo estás tratando como si fuera un objeto. Lo estás tratando como si fuera un objeto. Lo que estamos viendo es por el bien mayor del niño. ¿Dónde está el padre del niño? ¿El bien mayor del niño? ¿Dónde está el padre del niño? El padre del niño y mi señora madre no van a hablar con usted. Su señora madre aquí no tiene injerencia. Es el padre del niño el que debe dar la cara. Porque fue quien lo hizo y ella es la madre. No, la señora me dio autorización de entrar y lo tengo grabado también. Claro que sí. Claro, y lo voy a sacar cuando sea pertinente. La señora me dio la oportunidad y me abrió la puerta, porque hasta ella le abrió la puerta. Yo no entré de manera arbitraria, así que ahí me disculpas. Nada más lo que sí quiero es que le entreguen a su niño. No me puedes acusar de algo que a mí no me compete. Yo vengo a querer hablar bien y a querer hablar. No. Quiero hablar con el padre del menor. No vas a hablar con él. Ya se fueron a presentar en el DIF. La señora lo citó en el DIF. Ya fueron a comparecer. Ya están en el debido proceso. Ok. Entonces no lo quieren hacer de manera bien. Se va a hacer del debido proceso. No, ella no lo está haciendo mal. Es una madre desesperada que quiere a su hijo. Es lo que quiere. Una madre desesperada que quiere a su hijo. Que se lo robaron ustedes y se lo quitaron de manera arbitraria. Claro que sí, porque se lo quitaron sin la autorización de ella de quedarse ustedes con él. No, yo, mi voz es así. Si te grito, te reviento los tímpanos, te lo aseguro. Yo así hablo. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Vente, hija. Abuelita, tranquila, abuelita. Vente. Estamos aquí en Santiago. ¿Te sabes la calle de aquí y el número? Calle Benito Juárez. ¿Qué número? 119. 119. ¿Es qué colonia? El Álamo. A Yosual le quitaron a su hijo de manera arbitraria. Le dijeron que lo iban a consultar. El padre no se había hecho responsable en él, en lo que estuvo embarazada ella, en lo que tuvo a su bebé. Y después de un año decidieron hacerle una prueba de paternidad con engaños. A ella la engañaron. Le quitaron a su hijo de manera arbitraria. Aquí está el domicilio. Pero no es motivo para que se lo quites de esa manera. No se lo puedes arrebatar. Es su madre. Ahí están los mensajes, señora, donde el muchacho le dice que no se lo va a dar. No. Ha tenido las puertas abiertas con mi mamá siempre. Siempre le ha apreciado a ella. Pero ella no va a venir de visita a ver a su hijo. Ella quiere a su hijo con ella. No de visita. No te confundas. Es la madre. Ella lo trajo. Y tú no eres el padre. Ya, abuela. Abuela, usted... Usted, 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 usted de aquí, abuelita, por favor. Vente. ¿Puede ser? Un día ella estaba, les explico, en su casa. Acorda, hay veces que él le depositaba o le daba 500 pesos cuando le daba la gana. No se hizo en realidad cargo de su hijo. ¿Quién atendió tu embarazo? Mi mamá. ¿Quién ha cuidado de tu hijo todo ese tiempo antes de que él reconociera a su hijo? Mi mamá. Ella vive con sus padres. Su mamá y ella son los que se han encargado del menor. Ella trabaja, mantiene y cuida a su hijo. Y el día de hoy, el niño enfermó de manera engañosa. La abuela paterna le dice que va a llevar a consultar al menor y de ahí ya no le regresaron al niño. Le dijeron supuestamente que estaba muy grave, ¿qué síntomas tenía tu hijo antes de que ellos se lo llevaran y que según te iban a ayudar para consultarlo y por qué es la obligación del padre atenderlo? Le traía, andaba mormado y fue mucho moquito y de repente como que le daba temperatura. Y ellos te dijeron, nosotros lo llevamos a consultar y ya de ahí, ¿no te lo quisieron dar? Me dijeron que tenía que estar en reposo, yo les dije que estaba bien, yo no lo quise sacar. ¿Hace cuánto fue eso? Hace como una semana le dije que iba a venir para el niño, me dijeron que ya no me le iba a dar. Ellos ya no quieren entregarle al niño, yo le hago un llamado al DIF, ayúdenme a compartir por favor para que llegue a las autoridades competentes. Me encuentro aquí en el municipio, acá por la carretera nacional. ¿Me das la dirección? Es Benito Juárez. Calle Benito Juárez, ¿número? 119. 119, Colonia El Álamo, municipio. Santiago. Aquí en Santiago, Nuevo León. Hago un llamado a las autoridades competentes, ella ya acudió al DIF, ya fue a poner la queja, no le han hecho caso, nada más le dicen que después van a ver su asunto para entregarle al menor. Vinieron a buscar a la familia que tiene al menor, que es el padre que se llama Oscar Rodríguez. Oscar Rodríguez, ¿qué? Sí. Oscar Rodríguez Silva, es el que tiene al menor. Él no da la cara. La madre es la que está peleando, la abuela paterna es la que está peleando al menor para quedárselo. Pero, estos que se presentaron, ¿quiénes son? Los tíos y la bisabuela del... Son hermanos de Oscar. Los que hablaron ahorita son hermanos de Oscar, a lo cual ya le han dicho a ella, que si Oscar no decide pelear por su hijo, lo van a hacer ellos, lo cual no tienen injerencia, porque son los tíos y no hay maltrato, no hay abandono, está bien cuidado, la muchacha no se droga, no fuma, no toma, vive con sus padres, viven en una casa bien, tiene cómo sustentar al menor y cuidarlo, tiene un bebé, entonces no se vale quitarle a los hijos de esta manera a una madre que ha estado ahí para su hijo. Autoridades competentes, el DIF de Nuevo León, aquí hay que poner cartas en el asunto y poner atención a esta madre que le han arrebatado a su hijo de manera arbitraria y engañosa, porque fue con engaños, porque yo ya vi los mensajes, porque no se vale, y porque no es una persona que esté dañando a la sociedad y mucho menos a sus hijos. Samuel García, Mariana Rodríguez, en vez de estar jugando a Disneylandia, aquí es donde se necesitan las autoridades, señor gobernador. Mariana Rodríguez, como representante del DIF estatal de Nuevo León, aquí es donde se necesita que des la cara, no vistiéndote de cenicienta en el palacio. Hoy es cuando necesitamos que le regresen a su hijo a esta madre o que se hagan las investigaciones adecuadas, ya que no son los abuelos paternos los que tienen injerencia, y el padre ni la cara da. Y los tíos no tienen nada que meterse. Despido de transmisión, soy Marlene Díaz Villarreal, ayúdenme a compartir para que le llegue al gobernador Samuel García y a Mariana Rodríguez como representante del DIF estatal de Nuevo León.